Pues aquí tenemos el golpe, 100 metros, cuesta arriba, estamos en bánker, ¿cómo hacemos? ¿Jugamos un palo más? ¿No lo jugamos? Bueno, cuando estamos en bánker siempre es muy fácil que toquemos un poquito de arena o como nosotros vamos a coger el palo más corto porque cuando tenemos un golpe largo de bánker no tenemos que tocar la arena, tenemos que dar a la bola ligeramente limpia y tenemos que hacerlo con mucho ritmo, eso nos va a quitar un poquito de potencia, así que lo que vamos a hacer es coger un palo más. Si yo por ejemplo en 100 metros estoy utilizando un pitch, pues lo que voy a hacer es coger un hierro 9, ¿vale? Cuando tenemos estas distancias ya largas de bánker lo que tenemos que hacer en la colocación es poner una posición de pies un poquito más ancha para que yo vea y sobre todo girar bien los pies para que yo tenga una buena posición, para que el movimiento no se desequilibre, ¿vale? Y una vez que tengo bien colocado ahí lo que voy a hacer es coger el palo más corto y la bola la voy a colocar más al centro de los pies. Una vez que estamos en esta posición vamos a intentar hacer un swing con mucho ritmo y sin pegar tirones para darle más fuerte ni cosas de esas, es decir, tenemos un palo más, con lo cual tenemos que hacer un swing con mucho ritmo para golpear bien a la bola y no intentar darle. Darle y entonces en cuanto me mueva un poquito aquí ya no tengo margen de error, en cuanto toque la arena la bola se va a quedar aquí o si le doy arriba tocará enseguida al talud, ¿vale? Venga, pues vamos a darle. ¡Qué golpazo tú! Bueno, no está mal, venga, a ver tú. En mitad del grip. Agarramos el palo corto, siempre primero el grip. Un poquito más corto el palo. Un poquito más corto. El stance un poco más abierto, ¿no? Exacto, el stance ligeramente, tampoco demasiado abierto, pero ligeramente más abierto y la bola un poquito más retrasada para que la bola la cojamos enseguida por encima. Vale, pues vamos. Venga, y ahora mucho ritmo, sin dar tirones, sin intentar hacer un swing, pues como cuando tenemos un sun y lo hacemos con mucho ritmo, ¿de acuerdo? Vale. Muy bien. Poquito por la derecha, pero muy bien. Poquito a la derecha, pero bueno. Aquí nos tenemos que fijar primero en apuntar bien, pero vamos, todas esas cosas que hemos dicho, coger un palomón, eso viene bien. El golpe no es fácil. ¡Suscríbete!